Un día lluvioso, ve que bonita está ocurriendo el agua, que vamos a entrar ahorita Fabián a la calle, vamos a entrar a la calle acá, como que aquí necesitamos un trabajito metiendo una coladera ahí para ver si se manejó contento por el agua, a ver si nos regala un 12 de pérdida ah bueno, ¿me entiendes? si, porque esto, los animales deben de discutirse con un montano Beto, vamos para el pueblo, darnos un tour ahí por la lluvia vamos a ir derecho, vamos a ir derecho, vamos a dar unas vueltejitas ahí al pueblo ¿Cuánto dicen que llovió Beto? Allí en Batuco, venimos a Batuco, ahorita llovió 3, ahorita le vamos a poner 4 en Batuco está fuerte, está fuerte el agua, está muy suave todo, entonces Fabián, ¿sabes lo que vamos a hacer? vamos a dar unas vueltejitas ahí, mirar el pego, esas cañaditas están saliendo por allá, mira qué bonito se miraba, bonito, bonito al lado, ahora si no llovió, queríamos lluvia, desde las 4, ¿a qué hora que tú dices tú te puedo llover más o menos? que Dios sepa, todas no sé yo, ve la morrota que va a ir ahí güey, ¿me entiendes? que puedes captar también, ¿no? la gente que gana vete derecho, por favor mucha agua, mucha agua, incluso Carlos y United States también, tenemos ahorita, aquí en el pueblo aquí vamos pasando, porque el Lelo, el Manuel del Lelo que le dije, le dije, a David quién será, pero así voy a expresarme, ¿me entiendes? aquí vamos pasando por la caja de Lelo mira que aporta el agua, ahí viene el de este túnel ahí es el túnel que regla estos, ¿cómo se llaman? menisplits menisplits no le vamos a hacer cajo, no te dicen que los paren un fondo, nos vamos a pagar en el agua no puedo sacar la cabeza, para nada mira que aporta el agua está viniendo con viento y tú también con ganas ¿cuándo esta lluvia sale en la cañada? ahorita va a salir el río también sí vamos a ir al lado sí, mira vamos a andar para allá yo te voy a enseñar el pueblo ok tú me conoces me gustan mucho los días lluviosos a mí, Beto te dije que me la meto muy temprano mira el agua que no te desayunaste de la misma me soné ya después mira mira Beto la lámina allá ¿dónde? como se hace pues el viento mira aquí está el viento como a cincuenta mil por el le voy a poner llorando como viste aquí hay un muertito también le vamos a poner una cuartita también ¿me entiendes? pero vamos a ver como cogen el pueblo acá los canales están lloreando también vamos a ver aquí va a ver ¿está mirando todo hecho ojo? todo va captando ándale pues que bueno aquí vamos muchos carritos muchos carros de United States de Los Ángeles Riverside en partes ¿no? de muchas partes de Oregon no viene de mi pueblo Oregon no viene de allá nada son raros que vienen después pero de California acá Riverside hay dos, tres fines de semana del sol aquí aquí vamos aquí vamos aquí vamos dando vueltas en el monumento a la plaza de los mártires sí queríamos mirar al padre a vernos cuidar a donde ¿qué es esto? aquí estamos dentro del agua ¿está muy fuerte? tenemos un cuarto muy suave con el nudo pero el viento que está aquí es este ventajito una que otro algo va a tomar ahí y una morrasca una morrasca una morrasca y camina aqui al barrasca como que ya están pasando aquí ya están pasando mi papá y mi compa Saludos a todos los que siguen las páginas y vamos a San Pedro. Saludos a donde quieran. Toxona, Arizona, Los Angeles, Riverside. Para Mercedes California también. Un saludo a toda la raza de Mercedes California. Mira Beto, vamos a ver. Mira que chulada. Un poquito más para adelante. A ver. Mira Beto. Vamos a ver. Me quedé sentado en la cascada. Mira Beto. Si me lleva para allá. ¿Cuál? El agua. ¿Qué es el agua? Esa es el agua del tapón. ¿Esa que está allá abajo? Esa es la que tenemos a toda la prueba. ¿Estás viendo? Sí. Un poquito le vamos a ver otra de playa. Esa es un loop. ¿Cuánta agua? Mira Beto. Todo va para arriba. Todo va a la presa. A la presa. Me agarramos el pescado. Digo la que era de playa. Ándale. Claro. Qué vida se cae. A la presa. Y así es. Qué bonito. Ahí está. Me agarramos el agua. Qué bonito. Vamos a ver guapos en comer ahorita. No tiene porque el cofete es en la mitad. Voy a ver por un lado pero... A ver. Me voy a hacer un tapabasito. Oye, el niño que tenía aquí ya entonces. Ya me lo comino. Y dijiste que no te gustaba porque está me lo amando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Aquí se me ha trabajado una foto a mí también en la cascada. No, pero no. No, pero no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Vamos a pasar por la iglesia ahora? Bueno, vamos a pegar a la roja. Vamos a pegar a este lado, o que es la iglesia. Está cerrado, Beto. Todo el lugar. Bien... No, viene un carro primero. Yo voy a manejar Yo voy a manejar Ay Salame de ahí